¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y disfrutar de estas Power Solidor Female En esta ocasión tengo el placer de mostrarles unas figuritas por temas curiosas ya de por sí el nombre como verán es de lo más llamativo Power Solidor Female un nombre que no sé si significa algo específicamente pero que si nos fijamos en la contraportada vamos a ver algo muy curioso que dice Soldados Poder entonces intuyo que al decir Solidor quisieron decir Soldier y que esto se trata simplemente de un clásico horror de ortografía según lo poco que he podido investigar al respecto esta es una colección de aproximadamente unas 5 o 6 figuras de guerreras al estilo al mejor estilo Marvel esa onda X-Men pero también con una onda a lo Image Comics ¿no? podemos englobar todo esto en el estilo Edgy de los 90 de las historietas son todas guerreras así de este estilo con cuerpo de vedette y este rostro creo que todas poseen el mismo rostro que es un rostro así como como agresivo ¿no? un rostro de chica mala o de chica aguerrida lamentablemente poseo dos de estas figuras de esta colección son de una marca española evidentemente una marca de bootlegs o de knockoff que es lo que más me gusta a mí el knockoff vendría a ser figuras que no son copia de algo pero que tienen sospechosos parecidos con franquicias populares así que en este caso estas figuras entrarían dentro del knockoff pero también del bootleg puesto que si nos ponemos a prestar atención a esta figura vemos que el molde del cuerpo tiene sospechosas similitudes con la famosa Psylocke y también con Electra así que alguna de esas dos figuras debe ser la que está en la que se basa este esta muñequita de hecho creo que hasta el molde de Psylocke y de Electra son el mismo no sé si me mal informé pero eso es lo que he visto esta otra figura por su parte realmente podría ser cualquier personaje de X-Men el diseño del blister no se le puede criticar demasiado la verdad es que es un diseño simple pero efectivo tiene todo lo que nos gustaba en esta época y vemos que hay un personaje que parece ser alguna de esas enemigas del hombre araña lo digo por por los ojos esos no estoy seguro me suena ese personaje pero la verdad es que no sabría decirles en este momento quien sería una especie de Goku Super Saiyan 3 pero que evidentemente es mujer así que debería ser una Goku Super Saiyan 3 y acá vemos la queridísima Jean Grey la queridísima y trágica Jean Grey todo esto siendo parcialmente cubierto por un baño de sangre así que esto ya nos dice varias cosas nos dice mujeres violencia y acción una mezcla de conceptos que definitivamente compro procederé a abrir uno de los ejemplares que poseo el otro que es este lo dejaré en su inmaculado blister simplemente por el hecho de tener uno todavía virgen pero este como verán acá hay rastros de picardía ya lo he abierto antes miren que interesante primero saco el arma el arma viene con una contraforma en el blister lo cual habla muy bien de los manufacturadores esta arma es más que curiosa el material es muy bueno el material la verdad se siente tranquilamente podría ser de una figura original no tiene ningún detalle tosco no tiene ninguna punta así filosa pero lo más curioso es lo siguiente tiene un mecanismo de resorte para tirar algún tipo de munición que acá no se encuentra esto me llena de preguntas si no va a tener munición por qué habrían de hacerle todo el mecanismo las únicas respuestas que puedo pensar es que esto sea material de sobra que haya tenido la marca de algunos otros muñecos o algo por el estilo y que con ese rejunte hayan hecho figuras nuevas la verdad que no lo sé y otra curiosidad que posee es que no no se lo podemos no podemos ponerse en la mano a la muñeca miren como es la mano y miren como son las agarraderas esta muñeca no puede sostener el arma con la que viene ahora si prestamos atención a esta arma esta arma si puede ser sostenida por esta muñeca y esta muñeca que tiene las manos abiertas puede sostener evidentemente cualquier arma así que esta arma tranquilamente la debería poder sostener yo creo que ahí lo que hubo fue una confusión que derivó en este error tan trágico ¿no? pasemos a la muñequita en sí el material es excelente eso desde ya se los voy a decir tiene brazos piernas y cabeza de esa especie de goma dura que tanto me gusta que me llena de alegría la verdad eso las articulaciones son firmes el centro del cuerpo es duro rígido y hueco para sostener las articulaciones y los detalles las imágenes no me dejan mentir son excelentes miren lo que es ese rostro incluso no solo los detalles de escultura sino también los detalles de pintura tal vez no tanto del cuerpo que ya vamos a hablar de eso pero en el rostro hay detalles muy sutiles la verdad miren esas cejas son muy finitas los ojos no están tan chuecos como podrían estarlo y hasta incluso tiene un detalle de lápiz labial así que la verdad es que me parece que es una muy buena figura miren la de cerca es excelente quizás lo único que podemos ver que denote su baratija son estos tornillos que se pueden sacar muy fácilmente y que son muy grandes y alguna cotra rebaba mal recortada la escultura como ustedes pueden ver es impecable no pierde un milímetro de la sensualidad de la figura original y otro detalle que por ahí uno podría considerar pedorro por no encontrar una mejor palabra es en la cabeza como verán acá no tiene no tiene la oreja de este lado y tiene encajado ahí directamente esta cinta que de hecho si esta figura es la de Electra la cinta esa debería estar encajada acá me parece y bueno queda extraño si lo vemos muy de cerca pero a simple vista la figura funciona me resulta muy simpático y me gusta incluso esta especie de kippah que tiene en la cabeza que calculo que será cabello me parece muy cyberpunk me gusta me gusta la figura vemos que en cuanto a la vestimenta decidieron pintarla de una especie de de color simplemente perlado no se puede ni siquiera decir que sea blanco puesto que se transparenta entonces genera un efecto de cuasi desnudez en la figura esta y acá vemos que la escultura indica que esto es ropa y de este lado también pero acá decidieron simplemente pasarlo por ahí como si tuviera una sola manga y bueno quedó este resultado vale también destacar que en la parte de atrás la figura fue también coloreada y que incluso continúa con la lógica de la pintura de adelante generalmente las figuras bootleg las figuras baratas en la parte de atrás la dejan generalmente sin pintar porque lo que importa es lo que se ve desde el blister pero no se ve que acá hubo mucha dedicación hay pocas preguntas que puedo responder al respecto de esta figura y por ejemplo vemos los manufacturadores se llaman Vidal y miren lo que dice ahí distribuido por Vidal descuento duro soldados poder es una marca de juguetes española de la cual pude encontrar nimia información y no sé si han hecho otras figuras de acción como estas me parece que han hecho figuras más juguetes muy infantiles les voy a hacer un pequeño acercamiento a la otra figura que poseo también que como verán esta figura tiene un detalle que es que al tener este tipo de cabello no se le ve la oreja que está ausente entonces yo creo que el molde original de esta figura al menos de la cabeza tenía un pelo que tenía esta onda así que no necesitaban no necesitaban la oreja y bien el agujero de la oreja se encajaba el cabello y se pegaba ahí este personaje es bastante genérico me gusta el look este de pelada dura que tiene así como una especie de glam rock punk rebelde y no puedo decir mucho más que eso el arma tiene un hundimiento ahí como se verá de haber salido así el molde eso me gusta mucho me llena de emoción me dan ganas la verdad de abrirla el arma me suena de un lado también pero no no podría asegurarlo power solidar female como verán jugar con estas muñequitas ha hecho que mi escritorio esté prácticamente en perfecto estado así que no me queda más que despedirme de ustedes no sin antes agradecerles por todo el aguante y pedirles la gauchada de que si les gustan los videos que estamos subiendo lo compartan con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo que nos dejen por supuesto sus comentarios con información que no hayamos otorgado en este video o incluso refutando información falsa que se me puede haber escapado así como también sus anécdotas si es que tuvieron estas figuras si es que las anhelan si es que las vieron en algún lado y sobre todo qué sensaciones les provocan también los instarea que nos sigan en instagram donde no solamente les avisamos cuando subimos videos nuevos sino que además subimos alguna otra cosita que no llega a ser material suficiente como para dedicarle un video allí además estaremos en contacto intercambiando figuras que tengamos para completar nuestras colecciones favoritas así que sin más que decir eso fue todo y espero que les haya gustado chau